Hola, buenos días, bienvenidos amigos y amigas del canal, os mando de aquí un saludo a todos y nada, voy a hacer un vídeo hoy ya hemos terminado los concursos, voy a hacer un vídeo porque este vídeo se lo quiero dedicar especialmente a una persona donde me ha ayudado mucho, bueno una persona no, a varias personas en las que me ha ayudado mucho, bueno estos son un premio que estuve los pájaros especiales de la sala con concursos de estas locales y bueno, puedo enseñaros un poquito el aviario como va aquí tenemos las hembras de sobre año y aquí tenemos algunas hambricas que vamos a ir cediendo y aquí tenemos unos más chicos también que vamos a ir cediendo un pollo como vaya pasando la cosa pues si alguno está interesado pues se mueve al contacto conmigo y ya vemos que podemos hacer aquí tengo algunos pajaritos que no sé aún el sexo, los estamos cedando y y ahora mismo a ver estamos viendo si vamos a quedarnos con ellos o los vamos a vender bueno, seleccionándolos también como aquel que hice y nada, como he dicho hoy al principio que que este vídeo pues quería dedicárselo especialmente a una persona no ha querido, no he podido hacer el vídeo como como yo quisiera porque la verdad que he salido un poquito defraudado del regional de Murcia como algunos no sé si algunos que estéis viendo el vídeo estará de mi parte pues no le voy a hacer más pro ni más nada cada uno habéis visto ya lo que ha pasado y nada pues mirad chicos aquí tenemos el premio que le hemos llevado en el regional de Murcia teníamos otro aquí de 2016 si no me equivoco de 2018 un tercero que hicimos en equipo y este año pues ni más ni menos que hemos hecho esperar que ahora esto que lo veáis un poquito mejor porque la verdad que lo pues nada al final lo tenéis que sacar con la mano pues nada hemos hecho un primero y un segundo en el regional Murcia en lo cual estábamos muy contentos no era un premio que teníamos en nuestra vitrina pues ya lo tenemos pues nada esto lo quería hacer ahí en el concurso y y dedicárselo a un amigo Javier Pérez la Torre el cual está pasando por un por un bachecico y y y él tiene como que darle las gracias porque ha sido uno de los que más me ha ayudado que yo siga avanzando en esto y bueno y también darle las gracias pues aquí tenemos también algunos premios de otros años nosotros cosas sencillas no tenemos premios de campeonatos locales nunca hemos tenido así un regional un concurso de estos fuertes y nada y y también quiero quiero ir agradeciéndole pues a muchas personas que me han ayudado y me están ayudando en mi gama de rojo y dedicarle también este premio a mi amigo a mi amigo Miguel Colomés donde me está ayudando mucho estoy cogiendo muchas consejas suyas veo mucho proceso por hacer pero voy progresando poquito a poco y nada quiero agradecerle también a Miguel que que gracias por sus vídeos y por su información pues voy creciendo también yo en mi gama una persona que le tengo que agradecer mucho como varios del grupo que tengo en el grupo de mi amigo Javier de Glottes hay muchísimas personas que que me ayudan me dan mucha información y estoy muy agradecido de esta ayuda que me han dado en el cual yo estoy creciendo y me siento muy satisfecho de ello y nada pues deciros nada más que este vídeo que era para eso aquí tenemos los más chicos de sobre años la goleadera esta aquí están para allí para acá más gusticos que la Opti y nada voy a enseñaros también a los campeones la verdad que me gustaban mucho los pájaros que había llevado y aquí los tenemos pues aquí tenemos un primero y un segundo de intenso y ya la gente me ha dicho si quiere llevarlo algún día y ya pero nosotros ya hemos finiquitado de concurso ya no vamos a presentar ningún concurso más los vamos a dejar descansar y el año que viene pues Dios dirá a ver si vamos a algún nacional y ya vamos subiendo un poquito un poco el nivel pues porque nosotros yo soy una persona que yo tengo estos bobo hobby me gusta más tener amigos que tener premios que es lo que estoy consiguiendo pues nada lo dicho aquí tengo los pajaritos que han venido de los concursos pues aquí poniendo sus bañericas y todas esas cositas aquí también José David también hizo un pajarito de estos 90 puntos en el regional no tuvo premio Yanira tampoco pero pero yo sí pues nada amigos y amigas del canal espero que os haya gustado el vídeo el vídeo es cortico más que todo era por dedicar este vídeo a mi gran amigo Javier que espero que enseguida esté aquí en mi aviario y me he hecho una mano con estos clúster porque quiero meterle malo también a los clúster me están gustando a mí los clúster ahora y quiero que me eche una manito a ver si podemos hacer algún premio a José David que me daría mucha alegría y nada amigos aquí os dejo y nos vemos en el próximo vídeo no olvidarse no olvidarse de darle a like de compartir con vuestro amiguito no me importa lo que de mí se diga vivo usted su vida que yo vivo la mía que solo es una disfruta el momento que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera bebiendo fumando y jodiendo sigo vacilando de party y todo lo da el cielo ooooh 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 f**k cielo ooooh 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 Desacatado